Regresó el lobo mexicano Tras la expulsión que le ocasiona estar fuera del partido donde los Wolves se pusieron 1 por 0 ante el Brinkton Raúl Jiménez estaría dentro del once inicial de Bruno Lash Un Jiménez que se le vio bastante participativo alrededor de su ofensiva Tocando la esférica en corto, moviéndose a los espacios, intentando desequilibrar a la defensa rival Unos Wolves que en esta fecha 18 de la Premier League enfrentaban a uno de los equipos más fuertes de dicha competición Como lo es el Chelsea, un encuentro que quedó empatado a ceros A pesar de igualar en el marcador, este empate le beneficia al Wolverhampton de Raúl Jiménez Le viene bastante bien, puesto que enfrentaron a uno de los equipos más fuertes tanto en Premier como en Champions League Enhorabuena al empate con sabora victoria para el lobo mexicano Que sigue demostrando porque es considerado uno de los mejores jugadores del mundo en su posición Regresó Raúl, la pieza fundamental dentro de los Wolves ¿Qué te parece la actuación del mexicano? Con lo que llevamos de temporada, ¿te ha parecido buen rendimiento del lobo mexicano? Deja tu comentario, te leo Suscríbete a nuestro canal, pica la campanita para que te llegue la notificación de nuestro próximo video Te invitamos a dar like, seguirnos en Facebook, compartir para que más gente vea esta información y este contenido De igual forma síguenos en todas nuestras redes sociales, en la descripción te dejamos los enlaces Somos Aldea Deportiva, hasta la próxima ¡Suscríbete a nuestro canal!